Estamos ya a miércoles 28 de noviembre de 2018, vamos al espacio de la entrevista. Esta mañana tenemos temas políticos y electorales, vamos a conversar con la secretaria general adjunta del partido FMLN, Norma Guevara, pero antes vamos a poner algunos hechos en contexto, veamos a continuación. Estamos a 65 días para las elecciones presidenciales y la campaña electoral avanza, y las actividades proselitistas incrementan. Junto a estas, también aumentan los señalamientos entre candidatos, partidos políticos contendientes y hasta los mismos ciudadanos. El candidato presidencial del FMLN denunció el domingo que otro de los aspirantes presidenciales le ha robado su plan de gobierno y está presentando las propuestas del partido como propias. En más temas electorales, es importante mencionar que algunos analistas señalan que en las elecciones del próximo año podría presentarse un fenómeno nunca antes visto en un evento electoral desde la firma de los acuerdos de paz, el fin del bipartidismo. Los resultados de las encuestas hasta el momento dan como favorito al exalcalde de San Salvador y ahora candidato presidencial por Gana, Nayib Bukele, seguido por el candidato de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, y más abajo, el candidato del oficialismo, Hugo Martínez. Sin embargo, aún faltan dos meses para el día de él. El FMLN asegura que de ganar un periodo más al frente del Ejecutivo, reforzará programas ya implementados en los dos anteriores y corregirá sus vacíos. Algunas encuestas y analistas aseguran que hasta el día de hoy no está claro el panorama para que los resultados definitivos se den en una primera vuelta y que todo apunta a que tendrán que celebrarse unos nuevos comicios en el mes de marzo. Para abordar más a profundidad estos y otros temas, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, con nosotros se encuentra la secretaria general adjunta del partido de FMLN, Norma Guevara, a quien le damos los buenos días en este día miércoles, y le agradecemos que nos atienda esta mañana. Buenos días. Gracias, Manuel. Un saludo a todos los televidentes de Canal 12 y nuestro pueblo. Norma, comencemos hablando y haciendo una evaluación de cómo ve el FMLN, el desarrollo de la campaña, cómo ve el panorama cuando ya faltan pocos días, 65 días para ser exactos, para que se desarrolle este proceso electoral en el que El Salvador va a elegir a un nuevo presidente de la República. Bueno, estamos nosotros desplegando trabajo de nuestra fórmula, de Hugo, de Karina, de nuestro partido, en todo el territorio, y nos da mucho gusto tener una respuesta en directo de las personas positiva, y nos da también la posibilidad de aclarar dudas en este encuentro con la ciudadanía, nos da el espacio para responder, para explicar, y confiamos, confiamos en que en la medida en que el proceso avanza, la capacidad de reflexión de la ciudadanía va aumentando. Hemos encontrado razonamientos como, bueno, hoy sí ya hay que pensar. Yo pensaba de este modo, pero creo que no, creo que es mejor por aquí. Son expresiones de la ciudadanía en la medida en que también han contribuido los debates en medios, la existencia o no de compromisos serios, la forma en que se han construido los mismos, todo esto da espacio para un diálogo que es territorial, en este caso, con la ciudadanía, y también sectorial. Los jóvenes encuentran en la plataforma de nuestro partido de Hugo una cantidad importante de expectativa, de esperanza, de respuesta a sus necesidades. Las mujeres, los campesinos, bueno, y en el caso de Hugo, que es un profesional más conocido como político y canciller, pero él es profesionalmente un ingeniero agrónomo, es capaz de comprender procesos que no son fáciles para un político en el campo del desarrollo científico-técnico de uno de los campos más necesitados como la agricultura. Entonces, sus propuestas encajan con el sentir de estos sectores. Y nosotros tenemos confianza y esperanza en que vamos a lograr la victoria con Hugo y con Karina. Bueno, la campaña está entrando en un punto importante, y precisamente nosotros aquí en Camino a las Urnas, el programa que desarrollamos cada fin de semana, conversábamos este domingo con el ingeniero Martínez, y él hablaba de situaciones que están ocurriendo en el desarrollo mismo de la campaña. Decía que algunas frases le han sido robadas, algunas propuestas que decía que el FMLN había lanzado al público también le fueron robadas y están siendo adaptadas por los otros partidos políticos. ¿Cómo ven ustedes desde el FMLN esta situación que se está dando y que denunciaba Hugo Martínez aquí en Canal 12? Bueno, Hugo, desde que estaba en la campaña interna, o sea, en las primarias dentro de nuestro partido, prometió que su gabinete sería joven, que reconocería el talento de profesionales del exterior y que estaría compuesto la mitad por hombres y la mitad por mujeres. Entonces, sí, y lo ha venido repitiendo y es parte de su compromiso. Ahora otro candidato, el de ARENA, lo presenta como una novedad, como un compromiso suyo, para citar de las últimas, pero no es lo único. El concepto polo de desarrollo que igual, quizás porque viene de trabajar en el exterior y comprende a fondo, tanto él como Karina, comprende a fondo que la respuesta a la migración está en el desarrollo local y se planteó y las consultas en la construcción del programa lo reafirmaron, la importancia de varias de sus promesas, de los polos de desarrollo comercial, turístico y agropecuario, dependiendo de la vocación y capacidades territoriales y las potencialidades. Esto se presenta con otros términos, pero similar en otra propuesta. Y bueno, parece que hay carencia en otros candidatos de ideas propias. Y lo vimos en la candidatura de San Salvador también. El lema de San Salvador es el que tuvimos nosotros en 2003. Y entonces, esos fenómenos serán, lo importante será que seamos también nosotros capaces de hacer que la gente identifique cuál es la fuente. Yo no me voy a olvidar nunca de que Calixto fue el autor de la frase que hoy el candidato de Gana, de otro candidato de derecha, también ha hecho suya y ha viralizado. Cuando le planteó, compañero Calixto, a la arena en su cara, devuélvanlo robado, hoy se atribuye esto como si fuera un lema de Gana, pero no es así. Y esto se da porque hay pobreza, aunque se ofrezcan ideas nuevas, no hay ideas nuevas donde se ofrece. Este es una de las características, creo yo, de esta campaña. Por eso, cuando ya vamos al juicio de profesionales y de sectores, el programa de nuestro candidato está siendo bien evaluado y estamos en el tiempo justo en el que la ciudadanía tiene que sopesar estos aspectos. Han habido reacciones a través de diferentes medios y a través de diferentes plataformas de expresiones que han dado personas que están en el resto de partidos políticos. Por ejemplo, Federico Anlicker, que es el secretario de Nuevas Ideas, él publicaba en redes sociales y decía que tanto ARENA como el FMLN han caído en la desesperación y él cerraba esta publicación, se les acabó la fiesta. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de frases y este tipo de señalamientos directos que se hacen en este caso contra ARENA y contra ustedes, específicamente en el FMLN, Norma? Mire, ellos no son ni buenos para proponer, ni buenos para organizar. Para hacerlo así no vale la pena. Son buenos para copiar, porque esta frase viene de un gobierno del FMLN. Entonces, son buenos para copiar, o sea, copian arriba, copian en medio, copian abajo, copian todo. Eso de, se les acabó la fiesta, hay que buscar para atrás a quién se le oyó la primera vez, aquí en El Salvador. Bueno, este, no hay desesperación, nosotros tenemos confianza en que la población sepa valorar que el FMLN es la única fuerza que ha trabajado, trabaja, y va a seguir trabajando por la justicia social, por aumentar la reafirmación de derechos y volverlos positivos, no solo proclamados en nuestra constitución. Y la prueba es toda la obra de nuestro gobierno, y además con visión de futuro nuestro programa. Que esos partidos que hablan así de desesperación, yo no los he visto propuesta, como no sea la de invertir a saber cuánto, que se fueron hasta Alemania a buscar el modelo de un aeropuerto para hacerlo en la unión. Y yo no, no, este, y luego confundir los barcos con los aviones, y atribuirle el nombre de piezas de un avión a un barco, y, o sea, eso ni siquiera se tomaron el cuidado de buscar qué lenguaje fuera apropiado, a las ideas así que a las locas se les vienen. Nosotros sí hemos hecho un esfuerzo serio, territorial, temático, sectorial, para construir nuestras propuestas que representan la posibilidad de continuar cambiando lo que ya hemos empezado a hacer desde 2009. Y que no es promesa, es realidad, no son palabras. El hecho de que los niños dejaron de andar descalzos o dejaron de quedarse en la casa para ir porque el Estado le garantiza, gracias a las ideas de nuestro gobierno, la posibilidad de asistir, no es una falsedad de que hoy más de 85 mil bachilleros están graduándose. O sea que un cordón, un embudo que teníamos como país es la educación media, y que ese embudo lo estamos superando. Empezamos en el 2009 con una graduación, los que iban a la PAES no pasaban de 69 mil, hoy van 85 mil. El hecho de que tenemos universidad, oportunidades, universidad en línea, ocho carreras ofrecidas, el que 40 mil estudiantes que provienen de institutos nacionales hoy no pagan para estudiar en la Universidad de El Salvador, son hechos concretos, no son palabras. No venimos a ofrecer 14 sinfónicas porque hay más de 30. Entonces, otros prometen menos de lo que ya hemos construido. Entonces, nosotros tenemos confianza en que la gente sepa valorar quién realmente le asegura la posibilidad de seguir avanzando. Pero Norma, ¿dónde está la apuesta del FMLN para conquistar al electorado? ¿En el terreno, la visita de campo? ¿O cuál es en sí la apuesta que nos podría describir usted como parte de la estructura del FMLN? Porque hasta ahora hemos escuchado algunas frases donde dicen el FMLN no le está apostando a Karina y a Hugo de la misma forma que lo hizo, tal vez, en otras campañas presidenciales. Sí, los tiempos y las circunstancias cambian. Nuestra campaña es fundamentalmente territorial, Manuel. Y por eso decía en el inicio que nos da satisfacción cuando encontramos a la ciudadanía y nos da la posibilidad de explicar, de escucharla y responderle dónde vive. No llevados en buses de un lado a otro, sino dónde vive. Y esto es la base, porque quienes votan son seres humanos que se mueven de su casa a un centro de votación. Y el ganar la confianza de ellos es a lo que estamos abocados. Los candidatos están en un lugar, pero el partido está trabajando en los 262 municipios todas las semanas. Y esa es nuestra apuesta. Y vamos llevando un control semanal de lo que hemos visto, de cuántos compañeros, militantes y simpatizantes se movilizan y a cuántos hogares hemos logrado o cuántas actividades hemos realizado. No sólo la que realizan nuestros candidatos. Sí, hemos tenido incomparables y ahí sí es cierto que incluso actores externos a la campaña han analizado que el partido Gana ha invertido más en publicidad, sin contar que también se publicitan a través de medios internacionales y de otros que no son fáciles de medir. Y que en el segundo lugar ha gastado más arena y en tercer lugar nosotros y por último vamos. Eso es una realidad. Entonces posiblemente si la gente mide la campaña sólo por los anuncios, sólo por los spots, pues evidentemente que estamos haciendo menos. Pero mire el terreno y las personas, si usted mismo aquí en el canal le pregunta dónde vive cada trabajador y qué partido ha llegado a su comunidad, le va a decir que el FMLN. Muy bien. Norma, ¿qué dice usted a las voces que señalan que esto, el 3 de febrero se podría marcar el fin del bipartidismo en que se ha mantenido al país, o que han mantenido al país los partidos FMLN y ARENA? Porque esto es parte del debate y de lo que se dice mucho en la calle. También, o sea, porque escuchamos a la gente que anda en la calle y también escuchamos a los otros actores políticos que andan hablando de este tipo de temas. No hay bipartidismo, Manuel. Bipartidismo es un sistema, yo creo que aquí también se dicen cosas a la ligera al margen de las ciencias políticas. Yo soy política, pero la ciencia política debe obligar a los profesionales de la prensa y a los que supuestamente opinan fundadamente a ser más serio. Bipartidismo hubo en Honduras cuando había un partido nacional y otro, no recuerdo cómo se llamaba, que duraron más de cien años y para la sociedad hondureña era igual que llegar a uno o llegar a otro. Pero aquí estoy citando yo a la gente de nuevas ideas, que son las que andan diciendo esto. Bueno, pero esos no tienen ideas nuevas. No les hagan caso, Manuel. No tienen ideas nuevas. Son copiones. Entonces, fíjense que a mí me da lástima. Allá hace años vi una caricatura que decía mendigo de ideas. Y eso es lo que me recuerdo cuando veo eso. Miren, bipartidismo lo que significa es que las fuerzas que compiten en una sociedad tienen leves matices, son similares. En el caso de Arena y nosotros, no somos similares, somos contrapuestos. Solo ponga el tema este, del agua. No voy a beber miel, voy a beber agua. El tema del agua. Gana, Arena, PCN y PDC quieren privatizarla. El FMLN está en contra de privatizarlo y la mayoría del pueblo salvadoreño está en contra de privatizarlo. ¿Cuál bipartidismo? El bipartidismo se da allí. Y el candidato que supuestamente es de Nuevas Ideas y Arena, porque están embarcados en la misma propuesta que la ANEP les presentó, que es una corriente internacional de querer apropiarse para el manejo lucrativo de un recurso vital para la sociedad, como es el agua. Si va al terreno fiscal, nosotros estamos por perseguir la evasión, la ilusión, por cobrar impuestos. Hemos cambiado, a pesar de no tener la correlación legislativa totalmente a nuestro favor, hemos cambiado la carga tributaria que recibimos con 12% a 17% y la podemos llevar al 18, primero Dios, como dice la ley de responsabilidad fiscal. Si nos vamos a la protección de los derechos de la ciudadanía, unos los niegan, atropellan, como lo han hecho en Santa Tecla. Nosotros, al revés, hemos buscado, donde hemos gobernado, organizar a los vendedores y las vendedoras para que buscarles un espacio alternativo, porque son personas que se ganan la vida de esa manera. No los tratamos como delincuentes, como los trata ARENA. Entonces, no hay bipartidismo cuando hablamos de ARENA en el FMLN. Es un discurso interesado para presentarse como lobos con piel de oveja. Es un discurso interesado. Los que son más similares entre sí son GAN y ARENA. Nuevas ideas y GAN. Esos son más parecidos entre sí. Entonces, no es ruptura de bipartidismo. Y ellos son tan partidos como lo somos nosotros, como lo es ARENA. Si quiere luchar por tener representación del pueblo en el gobierno, hay que ser partido. Entonces, se habla contra los partidos desde una postura de partido, como si no lo fueran ellos. Es candidato de un partido, de un partido que fundó Tony Saka. Entonces, que no venga con cuentos ese señor. Ahora bien, Norma, ¿cuáles son en sí los compromisos que está dispuesto a asumir el FMLN de cara a un tercer periodo en el Ejecutivo? Porque realmente yo estaba leyendo la propuesta. Hay cosas muy, digamos, muy interesantes, pero también me gustaría que usted me las explicara. O sea, ¿cuáles son esos compromisos que usted considera son claves para llegar a la ciudadano y para decirle, mire, las cosas sí pueden mejorar para usted a partir de un tercer periodo? El tercer periodo tiene la ventaja de poder aprovechar la condición de una arquitectura institucional y jurídica creada para mayor inversión y más trabajo. Unido a eso, las bases que ya se han empezado a sentar con una educación que nos permita que al mismo tiempo de lograr el desarrollo humano de la persona, tenga también las habilidades para trabajar y producir. Por eso, la propuesta de Hugo de polos de desarrollo está vinculada a esto, a los dos ejes, al desarrollo humano que lo facilita la educación y la propuesta encarna el despegue de la educación inicial que es donde se da el desarrollo de la personalidad. Porque, mire, si a los niños que hoy son mareros los hubieran tratado como está tratando hoy nuestro presidente, a los niños que han incorporado al sistema educativo con educación inicial, entonces serían otros. Serían otros. Entonces, hoy la apuesta al futuro empieza por la educación desde la primera infancia, pero va por todos los ciclos de la vida, pero hoy estamos en condiciones porque hay más bachilleros, porque hay más establecimientos, ya no hay municipios que no tengan la capacidad de bachillerato como sí lo teníamos en el 2009. Entonces, juntar el potencial de la educación con la capacidad productiva y lo que hemos logrado de ley para las artesanías, de ley para las microempresas, el hecho de que hoy el Estado, en vez de comprar el 8%, está comprando el 32% a las micro y pequeñas empresas porque por ley nosotros lo impulsamos, eso significa una posibilidad mayor. El hecho de haber abierto las relaciones diplomáticas con China abre para el sector productivo y para la cooperación y la inversión avenidas que no teníamos. O sea, la apuesta del FMLN en un tercer gobierno es de un gran salto del país hacia adelante. No salto al vacío. ¿Cómo evalúa usted, Norma, cuando de pronto el presidente de la República anuncia este proceso de las relaciones diplomáticas y comerciales con China Popular? Y este tema entra también a las campañas y escuchamos a candidatos que dicen nosotros vamos a evaluar los términos en que se dio este proceso de relaciones con China Popular e incluso hay otro que dice nosotros vamos a dar un paso atrás y vamos a regresar a las relaciones con Taiwán. Pero hasta ahora digamos hay una no hay digamos diciendo vamos a aprovechar esto sino que dicen tenemos que ver en qué término se dio. ¿Cómo piensa usted o cómo ve usted que se esté usando también como parte de la estrategia electoral? Yo creo que eso es uso electoral de un acontecimiento positivo para todo el país por parte de los partidos de derecha tanto Gana como Arena pero usted se va a la base material de que 14 mil empresarios comercian con China y usted cree que la sociedad va a aceptar un paso atrás en eso. Yo no creo y esto es un paso que el presidente Salvador Sánchez Serén sabiamente hizo en beneficio del país y de su futuro y estamos completamente seguros de que los que fueron a estudiar guerra política a Taiwán que son los que dirigen Gana y los que dirigen Arena tienen un corazoncito y una cierta lealtad a quienes lo formaron pero que sus financistas tienen oficinas comerciales en Shanghái y en Beijing y yo no creo que digan que van a perder las ventajas que le presentan tener la protección estatal en la relación de sus propias empresas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial recordamos a usted que hoy conversamos con la secretaria general adjunta del partido de FMLN Norma Guevara quien está con nosotros esta mañana aquí en el espacio de la entrevista regresamos enseguida Esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la secretaria general adjunta del partido FMLN y estamos hablando de algunos temas que se están manejando en la campaña electoral Norma después de las elecciones del 4 de marzo de este 2018 el FMLN dijo hemos entrado en un proceso de reflexión y buscamos reconectar con la gente ¿considera usted que han logrado esa reconexión con el ciudadano a través del trabajo de campo que han venido haciendo en lo que va de esta campaña ya presidencial? Lo estamos logrando Manuel lo estamos logrando y lo primero fue en interno como partido como organización que para nuestro país los partidos son todos todos los partidos son instrumentos que deben servir para formar una cultura democrática y una actitud de servicio al pueblo y en primer lugar nosotros aumentamos nuestro registro nuestro padrón casi lo duplicamos en segundo lugar abrimos la competencia y producto de esa participación democrática es Hugo nuestro candidato y Karina nuestra candidata a vicepresidente luego nos abrimos Hugo le dio el mandato la petición a Gerson de encaminar un proceso altamente participativo que nos ha servido para escuchar mucha gente a lo mejor esperaba más pero comprende también que hay límites en el ejercicio de gobierno que no es automático que uno puede hacer todo cuanto quisiera que hay límites por los contrapesos y en este caso más particular del segundo gobierno del frente por el bloqueo tanto legislativo como de la Corte Suprema de Justicia desde el primer año del presidente Salvador Sánchez Serén y aún en esas circunstancias el tener un presidente dialogante convencido de que está está allí para servirle a todos pues nos ha permitido dar un salto como país y hoy organismos internacionales reconocen el desarrollo institucional y de política al servicio de la gente que nuestro país ha dado en el campo de la salud en educación en ciencia y tecnología en tecnología como lo que acaba de verse con CIGET y también con ITIGE que hay reconocimiento de América Latina y el Caribe por su aporte en materia de somos el único país que tiene ahora en Centroamérica ley de defensa comercial y se están librando procesos de antidoping dumping perdón y el y antes no había eso hoy con nuestro gobierno hay reconocimiento y ejercicio del derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública les voy a hacer una pregunta entonces todo eso es real y en tiempos como este son los tiempos de reflexión que yo aprovecho para decirle todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el deber de reflexionar pero también tenemos la libertad de decidir y el frente ha sido siempre respetuoso de la ciudadanía y de sus decisiones normal consideran ustedes en la dirigencia del FMLN que en determinado momento han analizado si fue un error abrirle la puerta a personas como Nayib Bukele que ahora se ha convertido en uno de los más acérrimos críticos y rivales electorales del partido FMLN él les ha llamado arena 2.0 en diversas ocasiones les ha atacado de diversas formas ¿qué piensan ustedes que en algún momento fue un error abrir la puerta digamos para que él iniciara su carrera política? las estructuras sociales son así son de prueba y error y sin duda muchos ciudadanos llegamos a los partidos porque sus ideas nos encantan nos identificamos plenamente con ellas sus valores ¿verdad? y sus programas y nos sentimos y nos adherimos otros posiblemente se acercan a un partido y no solo con el nuestro pasa visto como instrumento para escalar a otro lugar en el caso del señor exalcalde pues no llegó a la política por otro lado sino que por nosotros posiblemente en eso cometimos un error de apreciación ¿verdad? un error de apreciación de apoyar su modelo que no era no era plenamente identificado pero sus propósitos pues fueron claros siempre si usted ve los colores desde Antiguo Cuscatlán son los mismos las ideas de crear otro partido estuvieron siempre entonces nuestro partido fue visto por él como un instrumento para sus fines y lo mismo es ahora con Gana porque ya Gana perdió su color su identidad perdió su identidad de seguro que que tampoco sus dirigentes pueden asomarse a sus tarimas no creo que la militancia de Gana esté totalmente comprometida en sus estructuras y entonces quien destruye la casa a la que llega como un comején destruye la madera pues mire no traerá nada bueno en el futuro ni para sí mismo ni para los demás cómo explica la baja que hasta cierto punto digamos se refleja en algunos sondeos de opinión para el partido en el sentido que aparece en tercer lugar en los sondeos de opinión esta es una situación que se discute constantemente en medios pero me gustaría conocer su punto de vista como parte de la estructura del FMLN y parte de las personas que están trabajando en la campaña de Luis Martínez nosotros somos respetuosos yo le he dicho en otras ocasiones que no me voy a meter a cuestionar ni a valorar las encuestas pero tengo una en mente un día antes de la elección de la segunda periodo de Héctor Silva en el cual yo era una candidata regidora suplente el día anterior vea la página la portada de la prensa gráfica las encuestas decían que Cardenal sería el alcalde de San Salvador y que tenía no sé cuánto por ciento me puedo equivocar en las cifras pero no me equivoco en la foto en la memoria la impresión que aquello dejó y el día siguiente nosotros ganamos con 62% de los votos entonces hay una relativa importancia de las encuestas en unas veces en unas ocasiones aciertan coinciden en otras no nosotros en lo que sí estamos enfocados es en tener nuestro aparato para ir a cuidar el voto de la ciudadanía y respetar la voluntad que se exprese en las urnas y tenemos la convicción de que en esas miles de visitas que estamos haciendo casa por casa de eventos pequeños en comunidades a pesar de que en algunos lugares pues la delincuencia es aliada de los otros partidos y a pesar de eso la respuesta que estamos sintiendo nos da confianza de que el tiempo que nos queda en esta campaña lo sabremos aprovechar y que llegada la verdadera y última encuesta que será el 3 de febrero pues ahí vamos a estar primero Dios y el pueblo para garantizar que este país sigue avanzando que no retrocede como el cangrejo que vamos para adelante y que seguiremos construyendo futuro como dice nuestro presidente y seguiremos construyendo un país mejor como dice Hugo en su programa ahora bien algunos analistas dicen el FMLN abandonó a la gente ¿qué reacción tienen ustedes como dirigencia y qué papel juegan con la dirigencia cuando escuchan este tipo de cosas en los que se menciona directamente que el FMLN dejó de lado muchas de sus alianzas que tenía con la ciudadanía en general? Bueno mira cuando esa frase sale tiene que ver con inconformidades de expectativas alguien tenía necesidad de un empleo creyendo que porque estamos en el gobierno podía montárselo y no lo tuvo pues entonces se considera abandonado pero si tú le preguntas a las mujeres que paren todos los días en este país y que hoy el 99% lo hace bajo atención médica esas mujeres no están abandonadas y son nuestras también los campesinos que ya no producían porque no tenían apoyo y que teníamos que comprar el frijol a Etiopía y a otros lugares hoy con el apoyo del gobierno del FMLN están produciendo más del 90% de los frijoles que nos comemos y del maíz que nos comemos esos no están abandonados pero si alguno de ellos por algún error como dice Karina porque el DUI dice estudiante y no agricultor de casualidad no le dieron el paquete esa persona se molesta y dice me abandonó el partido ¿de qué sirve que yo sea agricultor? son críticas reales son de las dificultades naturales de un pueblo que se está levantando de un pasado tremendo donde sus derechos no eran reconocidos ni para los jóvenes ni para las mujeres ni para el campesino ni para las víctimas de la delincuencia ni siquiera para los que están detenidos y que hoy tienen en el programa yo cambio una oportunidad de lo que así dicho toda la vida la constitución de que la prisión es para rehacer y volver a la sociedad en condiciones distintas o sea todas esas personas no están abandonadas han tenido una respuesta los veteranos tanto de la fuerza armada como de nuestro partido de nuestro FMLN nunca tuvieron con los gobiernos de arena una ley para que los protegiera nunca tuvieron en el presupuesto ni 6 millones ni 16 millones ni los 56 millones 51 millones que van a tener hoy los lisiados tenían en el 2009 una deuda de 19 millones que Funes los pagó y venían de deuda desde cristianos lisiados de guerra que son también veteranos y hoy su presupuesto no es de 14 millones como era antes es de 56 millones entonces mira no hay abandono pero falta mucho por hacer y eso es lo que esa frase refleja sin embargo lo que falta por hacer no lo puede hacer ni gana ni arena ni vamos eso solo lo puede hacer Hugo y el FMLN muy bien consideran ustedes que algunas de las campañas se están centrando en personas cuando realmente no se ve digamos quienes están alrededor de esta persona en determinado momento en el caso del FMLN es claro somos una institución transparente somos una institución que tiene su convención nacional su consejo nacional su comisión política y somos nosotros los que hacemos nuestra estrategia y la ejecutamos en el caso y sabemos que los donantes de nuestro partido son el 90% trabajadores empleados los otros candidatos que nunca ganaron salario pero gastan 4 millones yo no sé de dónde y quiénes están para asegurar todo ese recurso material que es tan costoso es costoso tener una galleta y una taza de café para entrenar a un vigilante de decirle cómo es la labor que debe hacer el propio día entonces yo no entiendo cómo se puede dar buses refrigerios con buses de lujo para ir de un municipio a otro por otros partidos en el caso de arena uno ha sabido siempre que la gran empresa de este país es su financista en el caso de gana ha sido un partido que ha surgido con más dificultades no tiene el peso que ha tenido arena pero hoy gasta más el candidato de ese partido gasta más de lo que gasta arena según los análisis de terceros entonces la ciudadanía también tiene que hacerse esa pregunta yo no tengo respuesta muy bien si yo le pregunto a usted ha sido digamos transparente el FMLN en el manejo de los recursos públicos totalmente Manuel nos sentimos satisfechos porque las aportaciones de nuestros compañeros mira tanto los militantes dentro del país como los que viven en el exterior que son heroicos y a los que yo les mando aquí aprovecho un salud mira te dicen para tal centro de votación voy a apoyar la comida y voy a donar tanto entonces nuestro esfuerzo autogestionario es el que nos ha dado a lo largo de la vida la libertad de defender los valores principios y programas que proclamamos porque no le debemos favores a ningún pool de empresa que vengan a decirnos queremos privatizar el agua queremos la minería queremos que no le pongas impuesto a la telefonía y por eso podemos aunque no siempre logramos nuestras nuestras metas pero las proclamamos y las decimos y votamos por ella nuestros diputados votan por ella entonces la libertad de nuestro partido que no es abundancia pero si es libertad que vale más que la abundancia se basa en la transparencia en el origen transparente de sus recursos y en el alto componente del voluntariado de jóvenes mujeres que trabajamos para nuestro partido considero que la administración Sánchez Serén ha sido transparente le pregunto esto porque estaba revisando algunas declaraciones que daba Manuel Melgar secretario privado de la presidencia donde le cuestionaban sobre por qué no daba explicaciones la administración Serén sobre los gastos reservados para ser específicos 147 millones de dólares y él decía que no se podía dar explicaciones porque son gastos reservados la transparencia está en el cumplimiento de la ley y en ese componente el presidente y los funcionarios relacionados al tema están cumpliendo que hasta la sala de lo constitucional en su sentencia ha dejado clara la naturaleza reservada de esos fondos y la protección de los mismos muy bien Norma ¿qué le dice usted a las personas que podrían definir una elección el 3 de febrero de 2019 considerando que hay un buen porcentaje de gente que no dice todavía por quién va a emitir su voto están los indecisos porque si bien hay sondeos de opinión de todo tipo que están surgiendo pero la barrita de los indecisos aparece bastante elevada y se considera que ahí está la definición de la elección presidencial del 3 de febrero ¿qué le dice usted al ciudadano que todavía no define por quién va a emitir el voto ese día? Yo les invito a que comparen la capacidad la experiencia de nuestros candidatos la seriedad de un partido debidamente instituido la transparencia y el beneficio a la grande mayoría sin andar midiendo colores la capacidad de unir y concertar como vocación del frente de unir a la nación estas son las cosas que deben empezar para tomar una decisión no es un dolor personal un resentimiento personal el que debe movernos al voto sino el compromiso con la generalidad con el país y miramos cuántas unidades de salud habían hace nueve años construidas al volar de siglo y medio y cuántas hay hoy construidas en ocho o nueve años por el FMLN cuánto cambio hay de haber ido como yo descalza a la escuela estudiando con candelas o con candiles a que el hecho de que hoy hemos aumentado la cantidad de hogares con energía eléctrica y con agua entonces esos son los cambios reales para la vida de la gente que no cambia radicalmente pero si va cambiando gradualmente de tener agua de no tener agua a tener agua de no tener luz a tener luz de no tener la posibilidad de venderle al Estado a tener posibilidad de venderle al Estado de no tener apoyo para producir y hoy tener apoyo para producir de no tener becas de no tener posibilidades de estudiar y hoy tenerla esas son las cosas que están en juego y que su permanencia y profundización de esos cambios solo los asegura el FMLN yo invito a la ciudadanía a hacer esta reflexión y darse por sí mismo con los hechos objetivos una respuesta responsable con el país y con el futuro Norba ¿por qué considera que se le debe permitir a los ciudadanos votar con el documento vencido o debe ser el Estado el que a la vez sufrague digamos en la renovación de ese documento no hay documento no hay ley que permita votar con tu y vencido y hasta la sala en sus sentencias que yo soy crítica de la sala pero en eso no se fue al extremo y reconoció que hay que tener porque si no se altera el padrón el registro electoral y lo que sí creo que este día he tenido información he tenido información de que la asamblea debate en dos comisiones entre la de Hacienda y en la de reformas electorales la posibilidad de un fondo para que las personas que realmente no tienen para renovar el DUI puedan hacerlo en este tiempo y me parece que el presidente de la república y el ministro de Hacienda al aceptar desprenderse de un millón o millón y medio de dólares para esos fines es una medida justa que ya la hizo el FMLN en el pasado pero solo para los municipios de extrema pobreza hoy creo que la medida va en términos generales y es una oportunidad para que las personas que efectivamente no tienen esa capacidad lo hagan pero por supuesto que usted y yo y otros que tenemos con que pagar el DUI debemos pagarlo hay que hacer uso responsable porque si un irresponsable hace uso de eso le cierra el espacio a quien de verdad lo necesita normal le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esperamos recibirla pronto ya sea a través de la entrevista de Hechos AM o también a través del espacio Camino a las Urnas para que sigamos hablando de temas electorales y de todo lo que está ocurriendo ya en esta campaña que vamos directo hasta el 3 de febrero de 2019 con mucho gusto Manuel y muchas gracias por la oportunidad de compartir con nuestro pueblo nuestra visión nuestros propósitos nuestras ideas muchas gracias cerramos el espacio de la entrevista vamos a una pausa y regresamos con más con más noticias aquí en Hechos AM y regresamos a la entrevista